Hola, hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Cuponera Rita, ahorita estamos en una oferta caliente en Walgreens, en Walgreens podemos comprar tres de estos, tres Crest o Oro B y nos van a regresar $7 en Register Reward, lo cual está aquí, compramos a $2.99, cuando compramos tres nos van a regresar $7 de Register Reward, tenemos cupones digitales y ahí dice lo que incluye todo lo que es Crest o Oro B, puede ser cepillos, pastas, flash o mouse watch o enjuague vocal, bueno yo busqué la enjuague vocal pero no estaba muy, no la encontré a muy buen precio, según ahí están a $2.99, pero yo no miré que decía $2.99, entonces me fui para lo seguro, entonces gracias a mi amiguita Marifer y Lili, Lili que nos dijo de este especial, muchas gracias mi amor, aquí les tengo, yo cuando compramos los tres nos van a dar este Register Reward, vamos a poder rolar esta Register Reward para otras tres y solo podemos pagar con puntos, si ustedes quieren porque ahí dice, cuando dice compra, ve que aquí dice, donde dice, solamente dice cuando tú compras tres, si dice compra recuerden que significa que puedes pagar con puntos y vas a recibir tu Register Reward, entonces ahí tienen, entonces las podemos seguir, lo bueno uno de estos es que las podemos seguir rolando y rolando, bueno yo les explico, yo primero compré esta, esta de aquí tres de ellos y la razón que compré tres es porque quería usar unos cupones que están digitales que viene siendo el cupón de $4 en dos de ellos y un dólar en este, entonces lo agarraba de esta forma, permítanme donde dejé mis recibos, muy bien, entonces les decía que compramos tres, nos van a regresar una Register Reward de $7 cuando compramos tres, digitalmente hay un cupón de $4 en dos y $1 en uno, ahí serían $5 de descuento, puedes pagar con puntos, en el caso mío yo pagué con puntos y en cash y rolé una Register Reward, entonces ahorita les voy a decir como me salió todo, aquí los $7 que me van a regresar más 5 de cupones digitales, estamos hablando de $12, aquí me quedó una ganancia de $3, miren ando bien estresada que ni las uñas me he podido hacer, I'm sorry pero traigo mucho estrés encima muchachas, disculpenme, disculpenme pero, ay bueno, no sé qué hacer, anyway, después cuando me dieron los Register Reward de esta, lo que yo hice fue este que rolé, me dieron esta Register Reward de $7, la rolé para la siguiente oferta que fueron estos de aquí, compré una pasta, compré un cepillo y compré este que se llama para los hilos dentales, en el hilo dental está un cupón digital y en este hay un cupón de $2, ahí eran $3, para este ya no tenía porque lo había usado en este, ahí eran $3, yo tenía que pagar $6, pagué con $5,000 en puntos y un dólar en efectivo y me regresaron otra vez esto, entonces en la tercera lo que yo hice fue que como ya no tenía cupones digitales, la ganancia de estos tres que tenía yo aquí, se acuerdan que les dije que aquí tenía una ganancia de $3, aquí tenía una ganancia de $2, eran $5 en ganancia, entonces la ganancia de $3 de este la utilicé para este, hice una tercer compra y en esta sí rolé los $7 de la Register Reward que dice allí, mire de complementario de Crest, esta la rolé, entonces allí di esa de $7 y me quedaba a pagar $2.99, pagué $2,000 en puntos y un dólar en efectivo, si se puede rolar, esto es en Walgreen como pueden ver, entonces ahí tienen, mire, entonces se pueden rolar lo que ustedes quieran. pague 2 dólares, rolé la Register Reward y pagué 2 dólares de puntos y 51 centavos en efectivo, aquí están los otros cupones en la primera, en esa no usé cupones, en esta así 4 y 1 role cupones a role este punto también y me regresaron a registrar y war aquí está la otra mire ok soy hice esas transacciones recuerden que ahorita podemos gastar 10 nos van a dar 10 veces los puntos cuando gastamos 20 y miren aquí está la otra mire también la de dos y la de uno pague con puntos y todo bien entonces este es esta es como dicen ahí está la la oferta del walgreen por si se les olvidó aquí tenemos las cosas de esta semana por si todavía no han aprovechado como yo ahí están los 10.000 en puntos cuando compramos 20 también tenemos el butterfinger y los crunches a 39 centavos tenemos cupón de papelitos de 50 centavos en dos nos van a quedar a nos van a quedar como a cuánto a 20 como 11 centavos los los esto también tenemos aquí a 49 centavos los blues los del pegamento a 99 centavos los lapiceros también tenemos un dólar en cupón del del este de aquí que viene siendo para lavar la ropa del tai ve aquí tenemos esto también en esto en el en el acá tenemos 1.25 cuando compramos 1 y tenemos también cupón de este de papelito de 50 centavos 3 por 9 las sodas y tenemos este de aquí bien un dólar en purex nos queda 98 centavos las arizona 2 por 1 aquí tenemos los scat a 4.79 75 centavos también de descuento miren aquí tenemos más compramos un arm and hammer a 6.99 y uno gratis este está carito aquí tenemos los otros como pueden ver ahí están por si están si necesitan estos productos aquí tenemos las medicinas a 4.99 los colgate nos dan 3 dólares de register reward cuando compramos una y hay cupón de 5 dólares en la aplicación también del colgate aquí también tenemos los otros como pueden ver ok y la última viene siendo que si compramos este el revlon almay está comprando una y la otra mitad de precios si compramos 15 nos dan cinco dólares de register reward pero a muchos les está les está imprimiendo dos catalinas una de cuatro y una de cinco y hay cupones de tres dólares entonces nos puede quedar gratis aquí tienen más aquí tienen para regreso a la escuela 50 a 50 por ciento de descuento los big a 99 centavos y tenemos cupón de 1.50 en 2 entonces aquí tienen la parte de atrás que les mostré bueno espero que les guste y lo veo hasta la próxima porque ahorita estoy en la secretaría de estado gracias chao chao los quiere mucho que poner a rita también dedito arriba si esto es de tu agrado y nos vemos hasta la próxima dile a tus familiares y amigos para que se suscriban conmigo gracias nos vemos chao chao chau